Estamos aquí en Survival Craft y les enseñaré a hacer una pala, un pico y un hacha. Lo primero es ir por leña. Solo tienen que presionarle, y así la pueden dañar. Hay que coger bastante. Lo primero hacer los palos, y después, ya hacer el resto. Esto se demorará un poquito, pero vale la pena. Primero, vamos a poner una ventana, tenemos las dos maderas ahí, recogemos esto, después, ponemos aquí, los cuatro que ven, recogemos esto, lo arrastramos, lo volvemos en cualquier parte, lo hundimos, presionemos, hacemos dos, cogemos esto. Luego, vamos a poner un poquito de mate. Con eso va a estar. Ya saben que hay que cumplirle ahí, primero poner, presionarle en los palos, hacer dos de estos, después, ponemos una, y aquí ya está hecha la pala. Después, otra vez, presionamos los palos, en la mitad, ponemos esto aquí, aquí arribita, y tenemos el pico, y necesitamos más palos. Presionamos, dos veces, lo sacamos, vinito, es cual de mate. Este maldito, no, muérete, cabrón. ¿Qué pasa? Ah, vale, lo corramos. Me he matado. Bueno, bueno, pues dejemos de por hoy ya. La mañana, de pronto, le enseñaré el resto. Y ya saben, son de que suscribirse, para ver más de mis videos. Y, chao. os.